En mérito al acuerdo realizado, este tribunal por mayoría resuelve, primero, rechazar la excepción de falta de acción interpuesta por los señores defensores doctores Diego Álvarez Boguñá y Jorge Alberto Sánchez con costas. Segundo, rechazar los recursos de casación interpuestos por el doctor José María Esteves Cámara, asistiendo a Valerio Francisco Díez y los doctores Mariano Fragueto Frías y Jorge Alberto Sándoro, asistiendo a Gabriel María Porza, respectivamente, con costas. Tercero, rechazar el recurso de casación interpuesto por los doctores Hugo Bormann Cofré y Juan Manuel Alemán en representación de la Asociación Civil de Víctimas Aéreas, con el patrocinio letrado del doctor Ricardo Bormann Varela. Sin costas. Cuarto, suspender el trámite del recurso de casación interpuesto por los doctores Guillermo Fiele y Carlos Alberto Rígono, representantes del Ministerio Público Fiscal, en relación a las soluciones resueltas por el ACUO respecto de Ronaldo Patricio Boy y Gustavo Andrés Toch, y remitir las presentes actuaciones al Tribunal de Origen para que, actualización mediante de los antecedentes, que en su caso registren los antes nombrados, considere y resuelva acerca de la eventual prescripción de la acción penal de conformidad con los parámetros antes ebozados, y rechazarlo en relación a los restantes planteos formulados en su impugnación, sin costas. Quinto, hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por Valerio Francisco Diel y el doctor José María Esteves Cambra, por derecho propio, y por Mariano Fraguero Frías y Jorge Alberto Sandro, por derecho propio y en representación de sus asistidos, respectivamente, y casar parcialmente la sentencia dictada en cuanto dispone imponer a los doctores Jorge Sandro, José María Esteves Cambra y Mariano Fraguero Frías una multa de 35.000 pesos, respecto de cada profesional y en forma conjunta con sus asistidos, a favor de la parte creyente, la Asociación Civil de Víctimas Aéreas, en virtud de haberse declarado reunidos por parte de los mencionados letrados los extremos exigidos por el artículo 45 del Código Procesal, y revocarla dejándola sin efecto, sin costas. Sexto, hacer extensivo lo dispuesto en el punto anterior al doctor Roberto Ernesto Pabbington y a sus asistidos, Diego Alfonso Lentino y Damián Carlos Pettersson, y revocar y dejar sin efecto lo resuelto también a su respecto en el punto 14 del Resolutorio. Séptimo, tener presente la reserva del caso federal efectuada por las partes en los recursos de casación de intercuentos. Finalmente se dispone el registro, la notificación y la devolución oportuna al Tribunal Local Federal Número 4 de esta ciudad de Buenos Aires. Como queda dicho, se deja a disposición de cada una de las partes un juego de las copias de esta sentencia. Les agradezco su presencia. Gracias. Gracias.